hola amigos de youtube soy dj unique y hoy os voy a enseñar como descargar y jugar al gta san andreas bien pues lo primero que van a hacer es entrar en mi página web que es ésta tranquilos todos os voy a dejar el enlace dentro de la descripción del vídeo una vez estemos dentro vamos a entrar en la categoría de gta san andreas y ahí verán unos cinco enlaces que contendrán archivos rar o iso que serán que se tendrán que descargar de la página megaupload.com bien pues un archivo más o menos ocupa unos 700 megas en total son cinco son unos 4 o 5 gigas bien cuando ya lo tengamos todo hecho lo primero que van a hacer es crear una carpeta nueva que se llame gta san andreas como lo quieran llamar bien cuando ya la tengan lo que van a hacer es seleccionar todos y le dan a extraer ficheros aquí aquí después copiarlos en la carpeta o extraer ficheros directamente en la una carpeta en la carpeta que ustedes seleccionaron que es ésta o sea que crear bueno después cuando ya lo tengan todo hecho les va a salir una cosa como como ésta será así después el juego viene original también se puede modificar que os explicaré más adelante bien cuando ya lo tengan entrar aquí en la carpeta y nos aparecerá estos archivos bien el juego ya viene instalado con san andreas multiplayer que podéis jugar online con vuestros amigos el juego no necesita instalación ya viene instalado directamente a lo que lo pueden copiar en un cd con el programa power iso y grabarlo y bueno llevarlo a jugar cuando quieran o si no también bueno guardarlo en vuestro en vuestra computadora bien pues cuando esto le dais a doble clic ya saben jugar el juego es del año 2007 lo que ya llevo unos cuantos años no sé a mí la verdad si me gusta porque lo puedo modificar explicaré a ver podéis 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 e instalar instalar coches nuevos podéis descargarlos de una página que yo descargo se llama gta inside puntocom o de no me acuerdo muy bien y ahí ahí seleccionáis en san andreas coches y ahí podéis descargar con el bitcomet y os aparecerán unos archivos más o menos así yo tengo descargados ya muchos vale a lo que pues vendrán bueno pues aparecerán estos archivos también archivos rar vale cuando ya tengan tengáis unos coches estos antes de instalarlo debes saber que el juego el la instalación consiste en reemplazar un coche original por otro modificado a lo que si usted le se les reemplazan un coche por otro reemplazado o sea original ya no se podrá cambiar un consejo que yo os doy es copiar todo el gta que es como lo tengo yo en tres diferentes partes lo podrán o sea si uno se estropea el juego tendrán otro de recambio digamos bueno a ver el programa es este se llama sam installer san andreas installer también os lo dejaré en el link bien cuando en la página bien cuando lo abráis seguramente desaparecerá una ventana de update dejo os dirá que no hay ninguna actualización y bueno después le dan a install mod seleccionan el donde es el el archivo rar o sea el coche que han descargado lo seleccionan en la continua 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 y al final entrarán en el juego y verán que el coche aparecerá el coche nuevo bueno pues no sé es muy divertido aunque también violento como verán yo también lo tengo modificado cuando lo modifiquen o sea con el son andreas installer desaparecerá una carpeta llamado llamado back ups verán aquí le pongo el nombre de cada coche original para luego no equivocarme por si reemplazan otro otro coche de esto que se haya modificado si lo reemplazan no funcionará el juego no sé por qué bueno también a veces saldrá un error como que el san andreas no funciona pero todos los juegos en los originales también aparecerá ese error bueno no sé más o menos es eso vayan a mi página visiten dejen sus comentarios sus dudas y muchas gracias por prestar atención a este tutorial adiós